18 horas 10 del domingo 1 de noviembre, seis bomberos de Girón y un joven voluntario del lugar, ante la proximidad de la noche abandonan la Loma de Topar en el sector de Xixi de la comunidad de Guagrín. Por más de seis horas trabajaron en este sitio para sofocar las llamas. No sé qué pasó, cómo fue el incendio, también no estaba aquí, estaba yo en Girón. Y me llama mi hija a decir que hay un incendio. Y mi hermano y mi abuelita han bajado, digo a mi mami, ha bajado para apagar la candela, yo no le escuchaba bien a mi hija, entonces ella me dice, pedimos ayuda a los bomberos para que vengan a ayudar a apagar. Bueno, estamos entre Guagrín y Fátima al momento, combatiendo un incendio forestal de magnitud, ya varias horas que estamos acá. Desde las 12 del día, aparente más o menos, que salimos de la estación para dar soporte acá, en este incendio forestal. Parece que es una quema agrícola que lo han comenzado, pero realmente no sabemos quién lo provocó, terrenos de quién son, nada, no tenemos información. Este lugar, que ostenta unos hermosos paisajes, estuvo cubierto por gran cantidad de humo que fue visible desde el centro cantonal. Al inicio se contó con ayuda. Avanzadas las horas, la tarea se hizo más difícil. Pues esta tarde hemos trabajado combatiendo el incendio forestal. Mayormente se ha consumido lo que se le denomina chaparro. Adicional a esto hay pasto y maleza, que es, como le digo, principalmente el combustible que ha estado presente en este incendio. Como ustedes saben, la candela es rápido, rápido. Se va y mejor se quema todito eso, hasta apagar todo eso ya. Todito eso ya los vecinos ya estaban venidos, como ya, mejor dicho, ya la candela es candela, pues se ha ido rapidito. Que lamentablemente se han perdido varias hectáreas. También tuvimos la ayuda de moradores del sector, de Policía Nacional en las primeras instancias del incendio. Y según los moradores, más o menos hemos afectado unas 10 hectáreas, un poco más de chaparro. Sí, prácticamente hemos estado en tres puntos. Serían más o menos unas tres montañas completas que prácticamente se ha desaparecido el chaparro que había en ellas. Sí, es vegetación primaria y lamentablemente las consecuencias que van a hacer van a ser directamente en las fuentes hídricas. Y no sabemos en realidad por dónde empezó el incendio, pero consecuencias van a tener. Los bomberos internados en la vegetación intentan evitar el avance de su enemigo, el fuego. Solo tienen de su lado su fuerza, que poco a poco se agota, y la preparación en este tipo de flagelos. Es bastante complicado, son pendientes, realmente el personal se está arriesgando bastante. Claro, siempre trabajando en equipo para tratar de apoyarnos unos a otros. Si en el día es peligroso combatir incendios en este tipo de terrenos, mucho más en la noche. Entonces, si es que no hay riesgo de viviendas, quisiéramos salvar el chaparro, que realmente eso es lo que da pena. Pero ya al momento ya no se van a terminar las labores por el día de hoy. Si es que se acercara viviendas, pues tendríamos que nuevamente venir a defender viviendas ya. Nos ha tocado abrirnos brecha mediante machete. Y adicional, solo se ha realizado trabajo manual. No hemos podido utilizar ningún vehículo prácticamente aquí. ¿Usted sufrió algún pequeño percance? Sí, en el trabajo, un pequeño corte en la pierna, pero hay que darle hasta el final. Sí, en la parte inicial había dos estructuras que se habían... El fuego pasó por ahí, creo que una al menos tuvo daños por el fuego. Aparentemente al inicio teníamos una información de que había ganado amarrado ahí. Pero alguien del sector también nos informó de que alguna persona vino y cortó los cabos y les pudo llevar a otro sitio. Se fueron, el ganado asustado. Claro, bueno, es que así son así que no vive nadie ahí. Entonces ya, gracias a Dios nos ha quemado las casas. Mientras dejaban el lugar, al otro lado del nudo de Portete, en la otra formación montañosa hacia el oriente, se observa otro dantesco incendio. Luego engludo uno más. Y este lunes, ocho incendios se sumaron. El personal no se abastece para acudir. Pero eso no es todo. El medio ambiente cada vez se debilita. Mi discurso es siempre el mismo. Se pierden fuentes de agua que la gente tanto necesitaba estos días. Pero lamentablemente son incendios provocados. O sea, no hay otra explicación para esto. Tampoco hay responsables. Y si es que saben, yo siempre lo digo, la comunidad normalmente sabe quién es el que pone fuego. Pero en cambio, si no hay una denuncia de por medio, lamentablemente no pasa nada.